Marchamos en clara señal de respaldo al Presidente de la República. Marchamos con nuestros ideales y nuestras tradiciones, pero sabiendo que en Uruguay somos todos los orientales. Marchamos porque el bien del país se debe anteponer a los intereses partidarios, corporativos y personales. Marchamos por la libertad del individuo como fin supremo. Marchamos defendiendo una ley. Marchamos por un país en donde prime la cultura del trabajo. Marchamos para que los orientales seamos tan ilustrados como valientes. Marchamos para no volver atrás y encarar las reformas necesarias, relegadas durante tanto tiempo y de esta forma poder llevar bienestar y progreso a todos los rincones del país. Marchamos como ola de esperanza compartida. Marchamos por el Uruguay que queremos. Marchamos convocando a votar celeste, a votar no el 27 de marzo. Es para nosotros un deber y un honor estar aquí hoy. Marchamos gritando ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! Y vamos a invitar ahora a hacer lectura precisamente del núcleo de la Proclama. A una dama en todo el país se está también cumpliendo el mismo protocolo. Mujeres en representación de todas las mujeres del país, también dada la fecha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En nuestro departamento, el movimiento ha elegido a una maestra, una maestra rural, una maestra de familia. Una mujer que ha estado comprometida, no solamente con la docencia, sino con la familia y también con la tarea rural. Con su esposo llevan tres generaciones afincados en el mismo lugar. Y con un grupo de vecinos, hace más de 10 años, lograron rescatar una vieja escuela rural que estaba abandonada y que iba a ser rematada para convertirla en lo que es hoy la Escuela Agraria de Cerro Pelado. Marchamos en defensa de la LUC. La LUC, Ley de Urgente Consideración, número 19.889, es un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, el cual presenta soluciones de rápida ejecución a grandes problemas sociales, educativos, de seguridad, de vivienda, de trabajo, entre otros. Dichas soluciones fueron la base del acuerdo para conformar la coalición multicolor. Se transformaron en programa de gobierno y al vencer en las urnas se implementó la LUC para comenzar a ejecutar los cambios por los cuales votamos la mayoría de los orientales en las últimas elecciones nacionales.